Queridos amigos, continúa la presión implacable sobre Israel. François Hollande, el presidente de Francia, convocó y mantuvo una reunión de 70 países destinada a presionar a Israel sobre el problema que supone para el Medio Oriente los asentamientos de judíos en Cisordania y cómo supuestamente esa situación pone en peligro la solución de los dos estados. Curiosamente, ni Israel ni los palestinos acudieron a la cita. Israel, con razón, dice que la reunión importante es la de israelíes y palestinos, cara a cara, sin que medien otros poderes. Simultáneamente, la reunión de París tenía otro objetivo, pedirle al presidente Donald Trump que recapacitara y no reubicara la embajada de Estados Unidos en Jerusalén, porque ese cambio de sede, dado que hoy está en Tel Aviv, también impediría que algún día se creara el Estado palestino. A mi juicio, las dos suposiciones están equivocadas. El problema de fondo no son los asentamientos judíos en Cisordania o la capitalidad de Jerusalén. El problema de fondo es la negativa tenaz de la dirigencia palestina, tanto de la que radica en Ramallah, vinculada al Fatah, como la que controla la franja de Gaza, subordinada a más, a reconocer la existencia del Estado judío y declarar claramente que están dispuestos a vivir pacíficamente con sus vecinos. He acudido varias veces a Israel y he podido entrevistarme con casi todos los líderes judíos. Para la mayor parte de ellos, la creación de un Estado palestino es un desenlace aceptable, pero sólo si ese Estado está decidido a convivir en paz con Israel, como hoy sucede, por ejemplo, con Egipto y Jordania. Incluso es esencial que los palestinos de Al-Fatah y los de Jamás dejen de hacerse la guerra, porque en la práctica hoy existen dos protoestados palestinos, Cisjordania, donde está Ramallah, y la franja de Gaza, que se entrematan, secuestran y torturan con una inusitada ferocidad. Israel no es el problema de Medio Oriente. En Siria, los crueles bombardeos de Alepo nada tienen que ver con Israel. Ni los conatos de guerra civiles surgidos en Libia, Egipto, Túnez o Yemen han sido provocados por Israel. El problema está en las naciones islámicas, en sus conflictos intestinos. El problema está en la cultura de la muerte que impera en esas naciones, donde muchas familias ven con admiración cómo algunos de sus jóvenes se inmolan con tal de hacerles daño a unas personas casi siempre civiles arrastradas al conflicto. ¿Pudiera ser útil que un hipotético estado palestino que se creara en Cisjordania hubiera un porcentaje de judíos? No existe, pregunto, en Israel un 20% de población islámica con sus diputados y su integración. ¿De dónde se han sacado la idea de que los asentamientos son contrarios al buen funcionamiento de un posible estado palestino? ¿A quién se le ha ocurrido el disparate de que una nación palestina sólo puede estar constituida por palestinos? Ese es el camino más corto hacia la intolerancia racial. En cuanto a Jerusalén, aunque hay muchos judíos, y eso lo admito, que aceptan la división de la ciudad, también hay muchos que se oponen. A mí me parece que dividir la ciudad sería facilitar e impulsar los conflictos. Desde la fundación de Israel hasta la guerra de 1967, Jerusalén estuvo dividida, el oeste de la ciudad estuvo gobernada por Israel y el este por Jordania, y aquello fue un horror. Desde esta perspectiva, no hay ningún inconveniente en que Estados Unidos traslade su embajada a Jerusalén. Si finalmente se genera un nuevo estado palestino, Washington crearía otra embajada y provisionalmente les daría servicio a las dos naciones desde una misma sede. Esto sería lo razonable.